Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y viajeros Ya nos hemos despertado de nuestro hotel de hielo Ahora os lo puedo enseñar porque pues como ayer era de noche y no se veía nada Pues este es el hotelito por fuera, un iglú gigante Y aquí tenemos pues la cabaña donde pues para desayunar, para cenar Y bueno ahí están los baños Y aquí había un cuartito que nos habían dicho que si por la noche pues lo estás pasando fatal O lo que sea pues voy a venir aquí De hecho voy a echar un ojo porque yo no he venido A ver, no sé si hay algo A ver Ah mira pues si lo pasáis mal durante la noche Pues aquí tenéis también unas camitas Y yo tengo que reconocer que no lo he pasado mal He dormido bastante bien pero también es verdad que estábamos muy reventados del viaje Y yo he caído, he caído doblado En el saco se estaba muy calentito Y eso también a pesar de que duermo boca arriba que no es mi postura habitual Pero vamos, muy a gusto Y ahora vamos a desayunar No sé si estará nuestro guía, bueno nuestro guía, nuestro todo de ayer Porque lo hizo todo el chaval Fabi o directamente se ha ido a cazar un reno con sus propias manos Eso seguro, para el desayuno Y a lo mejor nos dijo que estaba un compañero suyo australiano Que también era muy bajo Y nada pues eso Voy a entrar a desayunar Y luego tenemos actividad de... De... De los perros De los trineos tirados por perritos Así que... Así que nada ¡Vamos! ¡Vamos! Muy cerca del hotel Vamos a poder ir andando Tiene también aquí un centro de actividades Que pues tienes para hacer montos de nieve Trineo de los huskies O también creo que tienen trineo de renos Y bueno, supongo que tendrán... Eh... Pues raquetas Esquí de fondo Vamos, muchas cositas Pues aquí estamos ya preparados Nos han explicado cómo llevar el trineo Y aquí están nuestros amiguetes Que van a ser... Parte del equipo Aquí somos todos un equipo Que es lo que nos ha dicho Ellos no nos llevan Nosotros también tenemos que... Que ayudarles Y... Y bueno, pues vamos a ver... Que tal será esto ¡Vamos! 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 A primera hora de la mañana Se hace algo complicado Pero bueno, vamos ¡Vamos muy lento! ¡No! ¡Vamos! 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 Hemos terminado de comer La verdad es que una comida caliente Venía muy bien Y nada, como iba a entrar otro grupo Este sitio es más turístico Pues nada, nos vamos a ir ahí A otra cabañita que nos han dicho Que tiene sofá Si podemos estar ahí Mientras esperamos el autobús Y tomarnos un café Y tan a gusto Así que... Pues es lo que vamos a hacer Estamos aquí en Tromso Otra vez Y nos vamos a alojar en el Smart Hotel Que es un hotelito aquí Que está en el centro Y bueno, que sepáis que no hay parking públicos Cerca, gratuitos El nuestro, como sigue en el parking este del túnel Que bueno, a saber... Todavía no queremos ni pensar lo que nos va a costar Pues nada Lo que sea, será Y bueno, pues nos vamos a cambiar Vamos a descansar un poquito Pero no desconectéis Que todavía nos queda alguna cosita por hacer Ya veréis Y para seguir aumentando nuestro número de experiencias Por aquí, por Noruega Porque yo creo que ya Solo me falta pescar salmón Y pelearme con un oso polar Pues vamos a hacer una cosa muy típica Que es la sauna Y luego, pues eso Un bañito aquí, agradable En el fiordo de Tromso Aquí en febrero Tan a gusto Nos he dicho que la sauna es Aquello que se ve iluminado de colores Y bueno, que cuesta 20 euros una hora Al menos el agua se ve limpita Pero y aunque aquí no lo esté ¿Vale? Ahí por la zona del puerto Que es que ahí no hay iluminación Entonces no se va a ver Hay trozos de hielo O sea... ¿Limpia? Sí ¿Caliente? No Bueno, vamos al lío Aquí estoy Pisando hielo En Tromso Menos 10 grados fuera Y dentro... Pues no lo sé ¡Hala! ¡Bomba! ¡Todo! ¡Hala! 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 Está congelado Me estoy muriendo Así que... Vamos allá ¡Ay Dios! Me quiero morir, una palabrita para la audiencia. Bueno, no tan mal, iba a hacerme un largo hasta ahí, hasta la catedral del ártico, pero casi que pasando. Ahora hay que meter un código, porque si no, entramos y morimos congelados. Dale bien al código, John. No puedo. Habrá que dar algún icono primero, tío. Tengo los pies sobre hielo. Bueno, pues se ha quedado una buena tarde, ¿no? Una buena noche aquí. Abre, por favor. ¡Me duelen los pies! Devuélveme la vida, que me la has quitado. Que me la has quitado. Bueno, pues no podemos enterar. Estamos en una situación... ¿Estás en serio ahora? Cuanto menos compleja es que hay una almohadilla y un asterisco. No sé si hay que pulsar algo. Voy a por la ventana a decirle a la gente que nos habla, ¿eh? ¿En serio? Pues así. Cortamos conexión porque... Se trasca. Y de las gélidas aguas del fiordo de aquí de Tromso, pasamos a la Casa Inferno, donde sirven unas pizzas que están ardiendo. Y no porque estén muy calientes, que seguro que también, sino porque tienen fuego. Así, como lo veis. Yo no sé cómo es, pero allá vamos. Aquí lo tenemos. Casa Inferno. Bueno, pues hemos salido ya de... de aquí de Casa Inferno, infierno. Con la pista poco infernal, la verdad. Ha venido ahí con una llamilla de nada. No nos ha dado ni tiempo ni a sacar una foto. Ha sido un poco fracaso. Y bueno, pues nos hemos gastado ahí unos 82 euros por dos pizzas, dos bebidas y dos postres. Así que bueno, es lo que hay. Sí, ha sido... Bueno, está bien, pero no tan bien. Sí, eso. Sobre todo porque ha sido un poco infernal. Sí, íbamos justamente... Si hubiera yo que me imaginaba una pizza y... Íbamos justamente con una pizza en llamas y ha venido pues... Bueno, cuando ha llegado el camarón la ha dejado y ha hecho como si fuese una cerilla. Sí, sí. Está ahí la brasilla ya. Bueno, ala, buenas noches. Mañana más. Antes de acabar el vídeo quería hacer un pequeño inciso, ¿vale? Por el tema aquí de los animales, ¿vale? Porque puede haber un poco de controversia. Y bueno, he hecho una toma anterior y la verdad es que me he liado un montón intentando a justificarme o justificar algo, yo qué sé. Y digo, mira, voy a hacer un resumen. Si lo hice bien, pues bien. Si lo hice mal, pues lo siento, de verdad, porque tampoco me gusta hacer las cosas mal. Y porque, bueno, al final la verdad absoluta tampoco sé si la tenemos todos. Y bueno, quería comentaros que lo primero de todo a mí me encantan los animales, ¿vale? Y no hago actividades de este tipo normalmente. Digo normalmente porque esta ha sido una excepción por considerarlo de otra forma, ¿vale? Me refiero a cuando ves animales pues que están sufriendo, que se les ve que no están bien cuidados, que no están para eso, porque dices, este animal no... Que incluso algunos pues ya veis que están drogados. O el típico que te haces la fotito con el animal que va pasando de uno a otro, que también lo he hecho antiguamente. Pero bueno, ya uno va tomando conciencia y ve que esas cosas no. Y bueno, ¿qué pasa en este caso de los perros? Que también puede ser obviamente una turistada. Pero aquí hay varias diferencias que también nos hizo pues estar contentos haciendo la actividad. Primero el chico era español, ¿vale? El que lo llevaba, el del tinglao. Y entonces muy bien porque así me entré todo, le puse a hacer preguntas y nos contestó todo muy bien. Y nos comentaba que estos perros están muy, muy bien cuidados. Se les veía, ¿eh? O sea, esto es cuando tú notas que los perros están sanos, que están alegres. Y además que tenían muchas ganas. Es decir, cuando llegamos nosotros que éramos los primeros, como nos alejamos en el hotel, pues la actividad éramos los primeros y estaban ansiosos. Ellos querían salir y pues desfogarse, que es un poco para lo mejor para los que están preparados. Y yo creo que lo disfrutan, ¿vale? No estoy en la cabeza de un perro, pero no sé, se veía. Y él también nos dijo que aquí no hay, que no se obliga nunca jamás a un perro cuando no quiere salir. De hecho, con los perros era muy, muy puntilloso. Cuando nos decían las cosas, era lo primero los perros y luego ya nosotros. O sea, el tío, por una parte, muy, muy bien. O sea, no podíamos, lo último que se podía hacer en el trío era soltar el trío y que los perros se fueran, tal, tal, tal. Y, de hecho, nos echó un poco la bronca porque... Pero bueno, aquí, claro, luego se... Yo le dije, hombre, es que volcamos y salimos disparados a dos metros. Y claro, pues obviamente solté el tríneo. Y lo primero que fue, fue los perros, tal, tal, tal. Y le dije, que hemos salido volando, qué culpa tenemos. Pero bueno, luego rectificó el tío, el tío muy bien. Pero ya os digo que lo primero eran los animales y se veía. Y bueno, luego nos decía que cuando se acaba la temporada de nieve, pues ellos van a unas instalaciones enormes, con una pradera, están ahí corriendo y están, pues, muy bien. Ya os digo, esto también es lo que nos decía él, que me está mintiendo. Pues hasta ahí ya no tengo yo una máquina de la verdad ahí poniéndome con los pulgares en sus muñecas. No lo sé. Y... ¿Y qué más? Otra cosa que me gustó también es que formas parte del equipo. Que creo que lo he dicho durante el vídeo, que aquí no te sientas... Bueno, en este caso sí, éramos dos, entonces uno sí se sienta y le llevan los perros. Pero el otro forma parte del equipo. Es decir, tú estás con ellos, tienes que correr. Nosotros acabamos bastante cansados. Y la verdad es que eso, pues oye, también te llena. Y bueno, y aparte que mola. Sinceramente no me gustaría, a mí tampoco me hubiera gustado que te pongas así y te llevaran como... Bueno, pues venga, llévame. No, no. Tú tienes que ir, dirigirles, frenarles cuando hay que frenarles, ayudarles en las cuestas sobre todo. Y nada, muy bien. ¿Y qué más os cuento? Pues... Ah, bueno. Tema de... También le preguntamos porque qué pasa con estos perros cuando ya no están tan fuertes. Y nos dijo que allí hay un sistema de adopción muy bueno. Porque, bueno, hay mucha conciencia de este tema. Y, pues además la gente los quiere adoptar a estos perros porque son perros muy buenos, muy listos. Y, bueno, pues entonces se adoptan bastante bien y la gente los cuida porque, bueno, saben que son este tipo de perros que vienen aquí. ¿Y qué más os cuento? Pues nada más. No me quiero enrollar porque al final se me hace igual que la otra toma. Bueno, creo que ya incluso me pasaba. El caso es que... Lo he hecho, hecho está. Y... No sé. No soy partidario, ya sabéis, de ese tipo de actividades. Pero esta no es porque la hiciera, eh. Sino porque lo pide de otra forma. Así que, bueno. Ya está. Hala, que aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente.